Cada personal de homicidio se ha constituido a la zona periférica a objeto de realizar levantamiento legal de un cadáver de sexo femenino. Podríamos hablar tal vez de un homicidio-suicidio, sin embargo, quien va a realizar la aplicación es el Ministerio de República. De esta manera, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen informó sobre el levantamiento legal del cuerpo de Angie de 20 años, como la conocían sus seres queridos. Su mamá y su tío llegaron desde los Yungas Coripata al enterarse de este hecho. Su madre cuenta que hace dos meses Angie se constituyó en la ciudad de La Paz junto a su enamorado de 23 años y que habría cierto grado de violencia en su relación. A las 10 de la noche, 10 y media, habían escuchado de la terraza bastantes ruidos, gritos de pelea. Realizado el examen físico externo, se puede evidenciar de que esta dama tendría lesiones en los brazos. Asimismo, se ha informado al Ministerio Público, los cuales, a raíz de la valoración médico forense, ha determinado que se haría a cargo la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Si no me equivoco, tiene una persona prendida, en este caso sería su pareja. Angie deja una niña de cuatro años en orfandad. Su madre pide esclarecer el hecho y que se haga justicia. Ella estaba con tanta alegría porque mi nietita va a cumplir años de aquí a dos días. Ayúdenme, por favor, quiero que se esclarezca esto. Mi nietita, ¿en qué va a quedar? Pido ayuda.